¡Aaah! ¡Ja, ja! Yo fui a ver la película de nueve semanas y media con mi novia. Saliendo del cine nos fuimos a mi casa a repetir la escena erótica de la película. Primero ella quería lamerme el cuello, luego quería lamerme el pecho, y luego quería lamerme... quería lamerme... ¿Qué? ¿Qué? Quería la mermelada. Quería la mermelada, ¿qué no viste cómo se embarraban en la película? ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Ja, ja! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡If you're alone and you need a friend! ¡Someone to make you forget your problems! ¡Just come along, baby, take my hand! ¡I'll be your lover tonight! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!